Hola y bienvenido. Seguimos donde lo dejamos ayer. Ayer estuvimos explicando cómo he llevado a cabo el desarrollo de una tarea que me habían pedido y donde tenía que buscar coordenadas para una dirección dada y esas coordenadas tenías que enviarla al backend para poder guardar esa información. Expliqué cómo lo desarrollé todo, tanto en la parte del back como en la parte del front, con Laravel y con Vue, y lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito de código, en este caso con Laravel. Bien, para ello nos vamos a apoyar de relaciones polimórficas, que básicamente vamos a utilizar la relación de uno a uno, donde lo que queremos hacer es algo parecido a esto. Imagínate que tenemos una tabla de post y una tabla de usuarios, y un post tiene que tener una imagen y un usuario también. Para ello, en lugar de poner aquí la imagen y aquí la imagen, lo centralizamos en una tabla de imágenes y con eso tenemos un montón de beneficios. Básicamente, no tenemos que estar manteniendo imágenes en diferentes modelos, siempre lo hacemos desde el mismo lugar. Entonces, con las direcciones pasa algo parecido. Las direcciones es algo muy común en muchos modelos. Por ejemplo, usuarios, clientes, empresas, empleados, un montón de modelos pueden tener direcciones. Nosotros, en lugar de mantener las direcciones en cada uno de los modelos, lo que vamos a hacer es crear un modelo y una migración que va a ser para las direcciones y lo vamos a poder vincular, en este caso, con los usuarios, que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Para poder calcular la distancia entre el punto A y el punto B, existe una fórmula que se llama la fórmula de Haversheim, que nos la va a decir ChagPT como es y simplemente la vamos a tener que aplicar. Esta fórmula necesita latitud-longitud del punto A, latitud-longitud del punto B. En base a esta información podemos obtener la distancia en kilómetros o en millas en línea recta. Nosotros lo vamos a hacer en kilómetros y con eso vamos a poder saber en línea recta la distancia que hay entre la dirección A y la dirección B, que es como nosotros vamos a trabajar. Con esto vas a poder ver lo sencillo que es conseguir básicamente esta información. Para poder sacar las coordenadas vamos a utilizar una página que se llama nominatim, que es una que utilizo yo muy de vez en cuando, y aquí le podemos pasar una dirección y dada esta dirección nos va a dar información de las coordenadas, que es lo que nosotros realmente queremos. Bien, así que dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar por crear lo que necesitamos a nivel de base de datos. Así que voy a venir al terminal y voy a decir Sile Artisan, Make Model, en este caso el modelo address con una migración. Esto es lo que yo voy a necesitar de momento. Vamos a esperar, ya se ha creado, entonces vamos a ir al directorio Database, vamos al directorio Migrations y aquí ya tendríamos la migración que se acaba de crear. Lo que necesito añadir aquí primero es la configuración para la relación polimórfica. Así que voy a decir Table y voy a utilizar el método Morphs y le voy a llamar AddressAble. AddressAble porque es una dirección. Si fuera un comentario sería CommentAble, si fuera una imagen sería ImageAble. Bien, siempre se utiliza la misma jerga, la misma forma de escribir este tipo de relaciones porque así es como nosotros lo vamos a poder entender después fácilmente y es el estándar que se utiliza en Laravel. ¿Cómo funciona esto de Morphs? Pues muy sencillo, podemos ir a ver la definición y veremos que este método, a ver si lo encuentro, que me lo he pasado, vale, aquí lo tenemos. Dependiendo del tipo de clave que estemos utilizando va a hacer una cosa u otra. Nosotros como no estamos haciendo nada con la clave, no le estamos pasando ninguna configuración, va a utilizar este tipo de datos. Bien, este método básicamente lo que va a hacer es lo que puedes ver aquí. Lo que hará será añadir una columna Type y una columna ID y añadirá también un índice. Es decir, va a crear dos columnas añadiendo un índice. La columna AddressAbleID, la columna AddressAbleType y luego añadirá un índice para poder hacer búsqueda sobre esta columna si lo necesitamos. Esto es básicamente lo que hace. ¿Qué más necesitamos? Pues TableString y aquí sería la dirección. Que sería, por ejemplo, Plaza Cataluña, Plaza España, que son los ejemplos con los que nosotros vamos a trabajar. Y luego tendríamos otro que sería flotante, latitud y flotante, longitud, que simplemente son los datos que vamos a utilizar. Vamos a quitar este que es el que viene por defecto y lo dejamos así. Con esto ya tendríamos nuestra tabla de direcciones donde vamos a poder guardar una dirección, latitud, longitud y vamos a tener el modelo al cual lo vamos a relacionar. Si venimos de nuevo al terminal y ejecutamos SileArtisanMigrate, voy a rehacer la base de datos, veremos que ya se ha creado toda la información. Si actualizamos nuestro DBMS y revisamos las tablas, en este caso la tabla de direcciones, veremos que si te la muestro en el diagrama la vas a ver mucho mejor, aquí ya tendríamos nuestra tabla. Esta es la tabla donde vamos a trabajar con relaciones polimórficas. Algo muy sencillo, pero que funciona muy bien. Tenemos el AddressableType, que podría ser AppModelsUser, y el AddressableId, que podría ser 1. Eso básicamente lo que va a hacer es ir a buscar el usuario 1 y con eso ya sabríamos quién es el propietario de esta dirección. Luego tendríamos la dirección, que podría ser Plaza Cataluña, Barcelona, España, latitud y longitud, que serían las coordenadas que nosotros ya hemos preparado y que expliqué en el vídeo anterior cómo había llevado a cabo todo ese desarrollo. Entonces aquí ya tendríamos toda esta información y lo que tenemos que hacer ahora básicamente es venir a nuestra aplicación y vamos a venir rápidamente a los modelos. En este caso podemos buscar el modelo si queremos, por ejemplo el modelo Address, primero vamos a buscar, vamos a eliminar esto que lo editamos y vamos a decir Public Function Addressable. Bien, Addressable va a retornar este tipo, Morph2, y lo que vamos a hacer es decir que vamos a retornar este tipo de relación. Esto lo que conseguimos es que cuando accedamos a una entidad, a un registro de la tabla de address y accedamos al método Addressable, nos va a retornar en este caso, pues si el AddressableType es usuario y el ID es el 1, el usuario con ID 1. Básicamente es para poder acceder a la relación inversa desde el modelo Address. Una vez tenemos esto, podremos ir al modelo User, podemos bajar y aquí vamos a decir Public Function y vamos a querer trabajar con una dirección. Así que vamos a decir Morph1 y simplemente vamos a decir que vamos a tener un Morph1 de Address con la columna Addressable. En este caso con el método Addressable, que es el que nosotros hemos definido aquí. Bien, con este de aquí. Así que desde el usuario ahora también podríamos acceder a la dirección accediendo a este tipo de relación. Así que ya tendríamos por un lado la posibilidad de acceder al usuario desde la dirección y la posibilidad de acceder a la dirección desde el usuario. Ya tendríamos un buen trozo hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es venir al directorio Database. Vamos a venir al Database. Vamos a venir a los Seeders, al Database Seeder. Yo para no hacerte perder mucho tiempo voy a poner directamente la información que ya tengo y te voy a explicar cómo la he conseguido. Bien, básicamente para no perder demasiado tiempo. Por un lado tenemos el usuario 1, que es un usuario que se crea con las factorías. Por otro lado tenemos el usuario 2 y luego al usuario 1 le creamos una dirección, Plaza España, Barcelona, España, con latitud y longitud y al usuario 2 le creamos otra dirección, Plaza Cataluña, Barcelona, España. ¿Cómo he conseguido esta latitud y esta longitud? Pues muy sencillo. Si venimos de nuevo a esta web veremos que aquí puedo poner por ejemplo Barcelona, Plaza Cataluña. Si pongo esto y le doy a buscar y pulso en los detalles del primer resultado me van a aparecer aquí la latitud y la longitud. Bien, si vuelvo para atrás y hago lo mismo pero en este caso en lugar de Plaza Cataluña lo hago con Plaza España, voy a obtener un montón de resultados. Simplemente me quedo con este, copio las coordenadas, la latitud y la longitud y con esto ya tendría todo lo que necesito para poder insertar esta información en base de datos. Así que ahora podría venir al terminal y decir el mismo comando pero en este caso voy a ejecutarlo con el flag sheet. Y con esto lo que voy a hacer ahora es tener además de los usuarios que puedo tener voy a tener también las direcciones. Así que si me vengo a la tabla de usuarios veremos que tenemos el usuario 1 y el usuario 2 y si vamos a la tabla de direcciones tenemos la dirección 1 y la dirección 2. La dirección 1 para el usuario 1, la dirección 2 para el usuario 2. Aquí tenemos Plaza España, Barcelona España, Plaza Cataluña, Barcelona España y tenemos latitud y longitud. Así que hasta este punto estamos bien porque ya hemos visto cómo podemos conseguir latitud y longitud para poder hacer alguna prueba que serían los datos que estamos enviando desde View pero para no hacer todo el proceso completo lo sacamos desde la web que te he mostrado. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora es ir al directorio, al modelo Address y en el modelo Address vamos a querer añadir un nuevo método. public function, distance to y aquí le vamos a pasar una dirección y lo que vamos a retornar básicamente es un flotante. No vamos a retornar 0.0 sino que lo que queremos hacer es calcular lo que hay desde la dirección A que sería this, estamos en el modelo Address, vamos a utilizar un modelo para poder obtener latitud y longitud a la dirección B que sería la que le vamos a pasar aquí. Con esto vamos a poder calcular toda esta información fácilmente. ¿Cómo? Pues vamos a utilizar la fórmula de Haversheim como te comentaba y la fórmula de Haversheim básicamente es esto de aquí, este trocito de aquí. Esta fórmula lo que hace es a partir de una latitud y una longitud y otra latitud y otra longitud nos va a dar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B en kilómetros o en millas. En este caso nos lo darían kilómetros dependiendo de cómo llevemos a cabo los cálculos. Entonces nosotros lo queremos en kilómetros en línea recta y aplicaríamos una fórmula como esta. Esta fórmula básicamente sería eliminar esto de aquí y añadir lo siguiente que es lo que nos va a retornar pues toda esta información. Lo que hacemos es utilizando la dirección B a través de la dirección A, primero latitud y longitud del punto A que sería this, latitud, this, longitud, latitud y longitud del punto B que sería la dirección que le estamos pasando aquí. Por ejemplo, this sería el usuario 1 address y esto de aquí sería el usuario 2 address. Así que ya tendríamos esta información. Finalmente hacemos una serie de cálculos, aplicamos la fórmula de Haversheim y retornamos en formato kilómetros lo que hemos obtenido. Y con esto ya tendríamos acceso al método distanceTo que es el que nos va a permitir sacar la distancia entre los dos puntos. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bueno, como ya tenemos en base de datos la información que queríamos y parece que lo tenemos todo más o menos preparado, lo que podemos hacer es venir a Tinker. Así que styleTinker. Una vez aquí vamos a decir, por ejemplo, que el usuario 1 va a ser appmodels user y vamos a quedarnos con el primero. Una vez tenemos el primer usuario vamos a hacer lo mismo pero con el 2. Entonces vamos a decir que el usuario 2 sería el usuario con identificador 2. Esto ya lo sabemos, son los usuarios que tenemos en base de datos y son los que nosotros estamos utilizando. Así el 1 y el 2. Una vez tenemos esta información vamos a decir que en este caso la distancia es igual al usuario 1. Vamos a acceder a su dirección y a partir de la dirección vamos a utilizar el método distanceTo que hemos definido y a este método le tenemos que pasar el usuario 2 y su dirección. Si ejecutamos, fíjate que nos dice que estamos a algo más de 6 kilómetros entre el punto 1 y el punto 2. Esto en línea recta desde Plaza Cataluña de España, Cataluña, hasta Plaza España de España, Cataluña. Así que de una forma muy sencilla podemos ver que utilizando la fórmula de Haberschein y definiendo las relaciones polimórficas como estamos haciendo, podríamos calcular la distancia entre dos puntos de cualquier entidad. Imagínate que esto es una aplicación de pedido donde puedes querer saber a lo mejor la distancia del cliente al transportista que está en tiempo real, imagínate, o directamente del cliente a un centro logístico para que lo pueda ir a buscar o al punto más cercano. Entonces podríamos aplicar este tipo de fórmulas de una forma tremendamente sencilla. Así es como yo he solucionado esto de poder calcular la distancia entre los dos puntos. Básicamente lo que he hecho ha sido, si venimos de nuevo al modelo address, es definir un método distanceTo al cual le paso una dirección dentro del modelo address y aquí aplicando esta fórmula puedo obtener toda esta información y puedo sacar todo lo que necesite. Si quisiera hacer otro tipo de cálculos y sacar más información, me podría venir de nuevo aquí por ejemplo y buscar otras direcciones. Vamos a hacerlo para que veamos algún otro ejemplo y veamos que realmente esto funciona bastante bien. Por ejemplo, nos podemos mover por el mapa, lo podemos hacer más pequeño si queremos y nos podemos ir a cualquier punto. Nos podemos alejar bastante, por ejemplo aquí a Carré-Vilasar. Entonces aquí tendríamos esta latitud, así que ahora nos vamos a dirigir a nuestro proyecto, vamos a ir a Database, a Seeders, a Database Seeder y vamos a cambiar esto de aquí, pues en este caso le vamos a poner esto, vamos a omitir la dirección, simplemente queremos sacar información o si queremos también la podemos poner ahora, lo vamos a poner y así ya lo hacemos bien y vamos a poner que como longitud en este caso para la dirección 1 vamos a tener esto de aquí. Además vamos a cambiar la dirección, vamos a poner todo esto para dejarlo bien y que quede reflejado lo que estamos haciendo realmente y vamos a cambiar toda esta dirección para poner algo así que es mucho más completo y que tiene toda la información. Aquí ya tendríamos el punto 1, ahora vamos a ir a buscarnos el punto 2 y el punto 2, pues como te imaginarás, nos vamos a alejar un poquito para que veamos que podemos irnos bastante lejos y que todo se tiene que calcular bastante bien. Nos vamos a venir por aquí abajo, por ejemplo, a ver dónde podemos ir, aquí, venga, Camp Blanks, vamos a venir aquí, vamos a copiar esto, yo creo que estamos bastante lejos ya, vamos a reemplazar esto, volvemos, copiamos esto, volvemos y copiamos todo lo que viene a ser la dirección, todo esto. Y lo añadimos también aquí. Con esto ya tendríamos un par de puntos nuevos y ahora si volvemos a hacerlo todo tendría que cambiar. Así que lo que vamos a hacer es volver al terminal, vamos a salir, vamos a ejecutar de nuevo, en este caso, SailArtism y Great Fresh con el flag Sheet para poder actualizar la información de las direcciones. Aquí lo tenemos todo cambiado, ya tendríamos las coordenadas también modificadas y vamos a volver al terminal, vamos a entrar a Tinker y vamos a ejecutar lo que teníamos. Primero usuario 1, después usuario 2 y finalmente calculamos la distancia. Y fíjate que ahora ya no estamos a 6 kilómetros sino que estamos a 10 kilómetros más o menos. Entonces en base a una dirección pasándole a otra dirección vamos a poder aplicar este tipo de cálculos. Y con esto ya tenemos la solución a nuestro segundo problema, que era primero tenemos coordenadas y una vez tenemos las coordenadas tenemos que ver cómo poder aplicar alguna lógica para poder calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante, que este tipo de funcionalidades te pueda servir por si te lo encuentras en algún momento y nada, gracias por tu tiempo, nos vemos en próximos vídeos y nada, un saludo. Gracias por ver el video.